La palabra crisis precisamente significa oportunidad y como bien lo comentaban muchos de estos líderes que acabamos de presenciar, estamos ante un momento histórico, un momento que no se había visto desde 1994 que fue cuando México entró en vigor, bueno entró el tratado de libre comercio en vigor. Estamos en comparación 2020 contra 2021, cual ha sido el comportamiento, bueno actualmente los productos de Guadalupe llegan a 132 países, estamos sumando al mes de igualmente lo que es.